Buenas noches a todos Los caramelos que están aquí Pero pues ahorita los vamos a pelar Los voy a poner dentro de esta bolsa Y los voy a apachurrar Y voy a estar usando este parchment paper Este lo voy a poner aquí arriba De este pan, verdad Y ahí es donde voy a estar esparramando Lo que es el chocolate Ok, pues ahora sí vamos a empezar Lo primero que voy a estar haciendo, verdad Va a ser que voy a empezar A pelar estos Pues bueno, pues yo y los niños Ok, pues así, verdad Los vamos a pelar y pues a Si se quebran cuando los estén Pelando, pues no importa porque Al final Los vamos a echar en la bolsa Y los vamos a A cortar, verdad Se me hace que ya no tiene, se quito muy Muy limpio Y así es como vamos a estar haciendo, como esta llave Se quebró, pero no importa Porque pues como digo Lo que vamos a hacer Es echarlo a la bolsa y A quebrarlo como Boronitas, verdad O depende del tamaño que ustedes quieran Quebrarlo Como ustedes El tamaño que ustedes le quieran poner, verdad Yo lo voy a tratar de cortar Bien Como, o sea No he hecho polvo Pero sí que esté chiquito No quiero tampoco Pedazos bien Bien gigantes Ok, pues a Ya pelamos casi todos, verdad Y los niños Conseños nomás pelaron como uno Porque pues a No pudieron Y resulta que yo soy experta En andar pelando Porque peleé todo de volada Vamos a pelar este Estos últimos Ahí están Como pueden ver Soy experta En pelar eso Y esa Mi hija hizo como dos Yo creo Uno y medio Y ya se desesperó Y luego pues mi hijo Nomás hizo Yo con la mitad Eso ahí está Como pueden ver Esa O sea No es algo Difícil Pero tampoco No es algo Muy fácil O sea que tienes que Tener paciencia Para estar pelando Bien esto Ahí como pueden ver Con este sí estoy Batallando Pero Ah no No me va a ganar Ahí está Ya le gané Ahora sí Ok pues ahora sí Ya que está aquí En la bolsa Pues no lo puedo Quebrar en la estufa Tengo miedo Que se vaya a quebrar Sobra ya Nomás Vamos a A quebrarlo Verdad Dar estos golpes Así que se vaya Quebrando Ahí ustedes Como ustedes quieran Y sabe que No está jalando Bien con la garra Vamos a quitarla Así Ustedes le van a pegar Con lo que ustedes quieren Yo lo voy a pegar Con el palote De las tortillas Así Lo vamos a quebrar Todo Como quieran Ok pues ahora Mi hijo está ahí Quebrándolo Pero se puso Su máscara Y guante O sea Es todo un personaje Ok pues Ahí está Así es como lo quebramos Como pueden ver Verdad Pues hay polvo Hay Pedazos Chiquitos Y pedazos Y pedazos Más grandecitos Como digo Ustedes depende Como ustedes Lo quieren poner Sobra lo que sigue Voy a derretir El chocolate Pero no voy a derretir Toda la barra O sea Voy a hacer como Pienso yo que la mitad Porque la otra mitad Quiero hacer otra cosa Ok pues Eché la mitad De la barra Verdad Lo que es Eran 12 pedacitos O sea 12 cuadros Eché 6 Y 6 So ahora Los voy a cortar Más chiquitos Pienso yo Así no Nomás Verdad Ok pues Echamos El chocolate De otro Por 30 segundos Para que se derrita Verdad Y ahorita lo voy a Mixtear Y todo Y ya Pues ahí voy a mirar Verdad Si le falta Más que se derrita O lo voy a echar otra vez Y ahí lo voy a ir echando De 20 segundos Ok pues Ya tapé Verdad El cookie tray este Con el parchment paper Esa papel Yo creo No sé como le llaman Papel yo creo De seda O algo así Parchment paper Pues ya lo tapé Y todavía estoy derretiendo El chocolate Ok pues Ya le pusimos 1 minuto Y 30 segundos Verdad Y pues todavía tiene Ahí Chunky Chocolate Verdad So vamos a ponerle Otros 30 segundos Ok pues ya le pusimos 30 segundos más Y como se miró Verdad Creo que ya está Todo derretido Si quieren que esté Un poquito más cremosito Ustedes pueden echarle Un poquito de aceite Pero Yo no Yo quiero que sea Todo lo que es el chocolate Así puro Verdad Ok Ahora sí A ver Déjame checar Si ahí está bien Ya So Ahora lo que voy a hacer Es que lo voy a estar echando Aquí Arriba del papel Del parchment paper Creo que es papel de seda Vamos a echarlo todo Y ustedes pueden hacer Verdad Pues Cuanto ustedes quieran Si Como ustedes Si son una familia Pues bien grande O van a tener gente Verdad En tu casa O lo que sea O es un Esto es algo Que también puedes regalar Verdad Lo pones como frasquito O lo puedes poner En bolsitas Así de navidad Y es algo que le puedes regalar A tus amigas A tus amigos A tus No sé A tus familiares El perro El gato Lo quieras tú Dale Y ah So ahí depende De quien le vas a dar Es lo que Lo que puedes hacer Mmm Me estoy en la mano Porque ya tengo todo Lleno de De chocolate Sobra Lo malo que hacen Y nomás Lo van a Embarrar así De todo alrededor El tamaño El tamaño Que ustedes quieran Si lo quieren hacer Bien plano O sea Con nomás Lo haces Todo el tray Quiero que te Poquito Dure eso Si lo voy a tratar De dejar Así como Un cuadro Y aquí estoy Haciendo Mi arte Mi arte Con el chocolate Y ahí Ustedes Ahí Esparramenlo Como ustedes Quieren Y yo Le voy a estar Echando caramelos Pero igual Ustedes Pueden Echarle Lo que Ustedes Se les ocurre Bombones Pretzels No sé Tal vez Le pongo Un poquito Pretzels En un lado No sé Todavía A ver Que Pero pueden Echarle Pretzels Chocolates Cacahuates Cuencos Y así Verdad Ok Pues ahí Ya lo Esparramé No tiene Que quedar Bien Lícito Ni nada Porque Va a llevar Otra Capa Ahorita Ahí está Verdad Ahora lo que Voy a hacer Es que Le voy a estar Echando Una Hielera Por unos 20 30 Minutos Nomás Que se Haga Duro Y pues Ustedes Si no Le quieren Echar Una Hielera Porque No Tienen Espacio Por Así Que Tienen Carne Y Todo Eso Para Los Tamales Si no Tienen Espacio Entonces Nomás Lo Dejan Así Aquí Que Se Haga Duro Y Es Todo Ok Pues Este Ya se Hizo Duro Como Dije Lo Puse En A Hielera Pero Lo Dejé Creo Que Eran Como Unos 15 Minutos Nomás Y De Volada Se Lo Voy Esparramar Arriba De Este Sácarle Todo El Chocolatito Ahora Si Vamos A Nomás Aventarlo Arriba De Lo Esparramarlo Igual Y Así Vamos Esparramarlo Todo De Arriba Ok Pues Ahí Está Y No Tiene Que Importar Nada Verdad Que No Se Mire Como Bien Lícito De Arriba Eso No Importa Y Si Ustedes Lo Quieren Hacer Más Dure Eso Lo Pueden Hacer Más Dure Eso Nomás Usan Como Algo Más O sea En Vez De Que Usen Todo Una Un De Este Vez Nomás Usan Como Una Bandejita O O sea Algo Más Chiquito Vez Ahora Si Antes De Ahí Están Mijo Ayudándome ah y dijo ya ya tira esto en que como que suelta ustedes va si les gusta mucho el caramelo entonces ustedes ahí deciden cuánto le van a echar yo le voy a echar un monchito y como digo ustedes depende si ustedes quieren dejar los pedazos grandes o bien molidito no ahora ya nada más lo que voy a hacer es que le voy a apachurrar un poquito así para adentro como para que cuando se enfríe no se esté como despegando todo si se van a despegar unos pero no todos me he hecho un poquito aquí porque quiero que esté todo bien tapadito voy a estar haciendo también otro tweet pero ese lo voy a hacer separado suelta como digo ustedes pueden echarle pretzels o lo que ustedes quieren cacahuates y así era yo cuando mal voy a echar esto los caramelos tradicionales son los más tradicionales y ahorita otra vez a la hielera ok pues ya está ya se congeló todo verdad o sea no se congeló no se congeló pero ya se enfrió el chocolate ya se hizo duro ahora lo que sigue es quebrarlo ok pues esto ustedes lo van a quebrar como ustedes quieran ver si lo quieren cortar con un cuchillo lo cortan con un cuchillo o si lo quieren quebrar con la mano así eso depende dependen ustedes vamos a hacerlo con un cuchillo pero bueno se me hace que es más fácil así con la mano esto ustedes nomás lo van a quebrar como ustedes quieran en pedacitos como no se comen una torta así nomás se corta sin pedacitos del tamaño que ustedes quieran pueden cortarlo más chiquitos por decir así o más grande de la comacina también nomás eso nomás simplemente es en el gusto de ustedes pero yo lo voy a cortar con la mano así pedazos grandecitos este está muy grande esto lo voy a cortar así y estos se despegan pero está bien así eso es normal que se despeguen así voy a cortar todo el chocolate ok pues ya está todo ahí quebradito y así es como se se mira verdad tiene chocolate café y pues chocolate blanco arriba como dije ustedes lo pueden hacer más grueso verdad dependiendo de lo grueso que lo quieren verdad pueden agarrar una bandeja más chiquita así nada y así no se queda todo o sea en un espacio más chiquito y se hace más grueso ya dependiendo de ustedes ahorita así no ok pues aquí está ya ahí acabadito verdad ya lo acomodé aquí en esta bandeja y ahí lo voy a dejar ya para mañana para que esté listo y ya como tengo muchas cosas que voy a estar haciendo pues a empecé a hacer esto ahora y ahorita voy a hacer otras cosas y así no ya para que mañana no tengo tantas cosas que hacer como dije esto se llama chocolate bar si les gustó no se les olvide dejarme mi like verdad se suscriben si no están y pues a que tengan todos una bonita noche día semana y resto del año bye adiós 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 adiós